Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Estados Unidos y Reino Unido emiten nuevas medidas económicas y migratorias contra funcionarios del gobierno de Nicaragua. Nicaragua recibe 134.400 nuevas dosis de vacuna AstraZeneca. El CST, que dirige Roberto González, solicitó al gobierno que entable la mesa del diálogo que anunció una vez finalizadas las elecciones, pero que sea incluyente. La Asamblea Nacional anuncia acciones de rechazo a la resolución de la Organización de Estados Americanos. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.